Vamos a maquillarnos juntas, bueno, juntos, juntas Pero bueno, no juzguen, yo no soy maquilladora, maquilladista, ¿cómo se dice? Maquilladora, ¿no? Maquilladora profesional, ni mucho nada Tío, ¿qué estoy diciendo, amigo? Pero bueno, como a mí me cacharon agarrando muchos, mejor me compré uno Yo tengo este, bueno, era de mi mamá, pero también se lo robé ¡Ay, Dios! ¡Ay, yo otra vez me pegué! ¡Ay, Dios mío! ¡Me dolió, me dolió, me dolió, amigo! Me pegué en el codo con la mesa Me pegué, me pegué, ¿qué me pasa? ¡Ya! Hola, mi mamá, yo soy Cero, aquí espero que estén súper bien El día de hoy estoy súper feliz porque estamos en un nuevo video Y sí, como lo vieron en la portada, vamos a maquillarnos juntas Bueno, juntos, juntas, como lo quieran ver Y bueno, sí, este es un maquillaje, a decirlo, amigo, aquí les voy a enseñar cómo yo me maquillo Porque muchos me han preguntado qué me hago, entonces les voy a enseñar Espero a ustedes su agrado este video y vamos a comenzar Ahora sí, vamos a iniciar Bueno, lo primero que yo hago es echarme una cremita en la cara Bueno, no es tanta Dios, me eché mucha Vamos a arreglarlo Listo, ya que te echaste en toda la cara, vamos a iniciar Yo les voy a enseñar cómo yo lo hago Pero si ustedes quieren hacerlo diferente, con todo gusto Pero pues esto es como yo lo hago casi diario Esto no suelo hacerlo diario, pero hoy nos vamos a echar un corrector Así que, bueno, vamos La mayoría de las veces solo me pongo rímel O sea, algo como de los ojos, solo me pongo rímel Pero bueno, hoy vamos a hacerlo más completo Se lo tienen que echar como directo de aquí Pero como este es de mi mamá y no sé usar este O sea, que yo tengo como uno, como un palito, ¿saben? Como de que aquí tienes el resto y ya te lo pones Entonces, bueno, un poquito como así Como en toda esta parte Y listo, vamos a dejar que se absorba un poquito Y ya, muy bien, también te puedes echar aquí Que a veces se pone rojito Les voy a explicar más o menos lo que nos vamos a echar Para que lo vayan preparando Lo que esto se hace, pues, bien, ¿no? Bien, es el corrector Rímel, vamos a necesitar también Enchinador No sé si quieran con cuchara o lo que quieran Blush Y creo que ya Sigan viendo el video para que se enteren de todo lo que va a pasar aquí Bueno, yo tengo un espejito Bien, tengo una grande O tengo una chiquita Este siempre lo llevo como en mi bolsita para cuando me tenga que maquillar en el coche Entonces, ahorita, para hacerlo más práctico Lo vamos a hacer en el chiquito Más o menos Yo lo hago con puntitos Inicio difuminándolo con puntitos Y ya después un poco como así Van a ir viendo Pero bueno, no juzguen Yo no soy maquilladora, maquillalista ¿Cómo se dice? Maquilladora, ¿no? Maquilladora profesional Ni mucho nada Digo ¿Qué estoy diciendo, mi guaquis? Ni sé mucho Si no es lo que he aprendido en la pandemia A ser un poquito Así que no me juzguen A mí me gusta cómo queda Quizá luego me arrepienta de cómo lo estoy haciendo Ya cuando esté más grande Pero ahorita no me arrepienta Entonces, vamos a seguir Miren, como que Vieron que los puntitos Primero como que les fui toqueteando Y ya después un poquito así Como hacia abajo Para extenderlo Y para que no se quede todo lo blanco ahí, ¿saben? Y después quizá también lo hago así Para ir pulminando mejor O a veces así Para hacerlo más rápido Como ustedes quieran, amigos Y con que no se les note tanto Está bien A ver, es decir, aquí Vamos a hacerlo así Para que se difumine Miren, porque ahí se nota Y se pueden echar también arriba Yo no me he hecho Pero ahorita en este caso Vamos porque Esto se quedó como En el animal del ojo Entonces Por eso Entonces, pues vamos Ustedes sigan Haciendo algo Lo mismo vamos a hacer con esto Como que Yo lo voy a agir Y ya después como así Como todo esto, ¿saben? Sigamos Como que me puse más un lado Que del otro, amigo Aquí No sé qué hice Este me puso un buen Y aquí no tanto Miren, ya se difuminó Bien rápido Y el otro no El otro como que todavía sigue blanco Miren O sea, una parte es así Una blanca Y otra más oscura No se nota casi nada O sea, lo que sí quedó Espera No me juzguen, amigo Aquí, por favor Solo soy una persona que No quiere que le hagan bullying Por cómo les esté enseñando Espero les esté enseñando muy bien Sigamos con el siguiente paso Para mí el siguiente paso Es echarnos rímel Porque el rímel Es algo maravilloso Es algo increíble La persona que lo creó Yo creo que es muy mágica ¿Saben? Yo me echo en las pestañas de abajo Y en las pestañas de arriba Pero hay personas Que solo se echan en las de arriba ¿Saben? Tienen que tener un Un así Así Para que les queden bonitas La cuchara también puede ser Nunca he aprendido a usar la cuchara Entonces, por eso Y si ven que se está rompiendo Esto La gomita Descártenlo Quítenlo y la cambian o algo Porque les puede cortar las pestañas En este caso no es así En este caso está muy bueno Así que, bueno Vamos a iniciar Ven, así Y así, ¿saben? Porque justo Bueno, según yo Esta parte de aquí Es para que lo pongas así ¿Saben? Según yo Y miren Quedan muy bonitas Y luego Ya ven En varias tiendas Como de maquillaje Dejan palitos Como estos Pero bueno Como a mí me cacharon Agarrando muchos Mejor me compré unos Entonces Aquí tengo mis cositas Y ya Nada más los peino Antes de poner el rímel Para que les queden Bonitas Más naturales Y parejitas Y si les está llorando el ojo Como a mí a veces Con un papel Ahí en el lagrimal Pero ahorita Vamos a aguantarnos Porque no hay papeles Entonces Hay que aguantarnos Creo que sí Listo Porque luego no veo Yo me desmaquillo con esto Y hago a mis helados Yo uso Más que nada este O sea, es que este Miren Así se llama Por si alguien lo quiere Les estaba diciendo Que este es el rímel normal Que en cualquier tienda Encuentra, ¿sabes? Pero el que yo compro Tiene una más chiquita Entonces A mí me gusta más esa Porque Este es para separar pestañas Pero a mí me agarra muy bien Entonces Más que nada uso ese Y para las de abajo Yo no uso el grande O sea, ese sí no Antes de poner el rímel Yo digo en las pestañas Tienen que ponerse El corrector ¿Por qué? Porque Bueno, en mi experiencia Yo lo hago así No sé cómo ustedes lo hagan Si te pones el rímel antes Y luego estás haciéndole Como así Con la brochita Bueno, yo lo hago con brochita Así Se te va a ir todo el rímel Y se te van a juntar Las pestañas Y a mí no me gusta A mí me gusta Que se vean más separaditas Y obviamente que no se manche Ya después Así Yo digo que este maquillaje Es muy casual Para Para niñas Como de 12 Para 14 quizá Y si se quieren maquillar más Estrabagantes Pues Háganlo a su propia elección Pero Siento que esto O sea, no No utilizas tantas cosas ¿Sabes? Miren Yo inicio echándome El chiquito Y ya después Miren, miren Así le hago Así El chiquito Miren Si no quieren tener Tanto rímel Es donde Yo a veces así Me quedo O sea Bueno, el otro ojo también ¿No? Pero así Solo me pongo ese rímel Pero hoy les voy a enseñar A cómo se les pueden ver Las pestañas más largas Ahora van a usar el grande Y se van a poner el grande Pero primero inician con el chiquito Si no tienen chiquito Pues usen solo el grande Y cómprense las cositas Que les acabo de enseñar Miren Hay diferencia Mi guaquice Y ahora con este Para separarlas Y para Subirlas un poquito Si no lo quieren usar Y las quieren dejar así Bueno Como ustedes les guste Bueno Vamos a hacernos El otro ojo Y ahorita regresamos Listo amigo Aquí ya quedamos Miren Uno cambia Con el rímel Un gran cambio Miren El que yo uso Ya se está acabando Es el que El que sale en tiktok Y así Es el mismo O sea Esto que se pone así Lo amo Porque O sea Como que Así no me encanta Pero me gusta así A ver O sea De que te echas así Como payaso ¿Sabes? Ay sí Y este como ya no le sobra Miren O sea No pinta Y cuando pinta O sea Ustedes dicen No Celice pinta Pero no No pinta O sea Sí Pero no Pinta muy poquito Esto seco Esto ya O sea No sabe Casi Y esto pinta Cuando está bien Pinta como el mismo Con lo que está aquí O sea Se vería ¿Sabes? Miren Aquí le dejé una Bueno No se nota Pero es que está Este lado de mi cara Está como más colorido Que este Aunque sea la luz La luz me está dando así Y de todas maneras Esto está más Tiene más color Que mi otro lado de la cara O sea Imagínense Ni yo me entendí Pero bueno O sea No sé cómo Puedo ver esto Yo no soy simétrica Y miren Así yo le hago Así Y ya Con las manos Puede ser Recién lavaditas Y todo Está lavado O con algo así Así como Como ustedes gusten Pero bueno Sigamos Miren Yo quedo No sé por qué le dicen Colorete En España Colorete Y luego Nos vamos a echar El colorete Y yo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah No les expliqué El siguiente paso Ok Este creo que ya es El penúltimo paso Miren Es que Tengo esto Para separar pestañas Es una puma Para separar tus pestañas O para hacerme La raíz del pelo Porque no me gusta Que esté del lado Y miren Funciona Inténtenlo Yo tengo este Bueno Era de mi mamá Pero también se lo robé Tiene un lado de iluminador Que antes yo Solo me echaba O sea De que así Abajito Y ahorita como lo van a ver Pero casi no se notaban Ahora uso un contorno Un contorno Como dije Contorno Un contorno Es más café ¿Saben? Y este es como más rosita Vean Vean la semejante diferencia Tiene brillitos Y otro no Entonces Vamos a usar El que no tiene brillitos Ustedes lo pueden hacer Como se les dé la gana O sea El punto Es que les guste A ustedes Si les gusta Está bien Vamos a hacer Como una bolita Esta es para que tu nariz Se vea más como bolita A mí me gusta Y si no Se puede saltar Este hermoso paso Primero aquí abajito No tiene que ser perfecto Mi baliz O sea Esto se va a difuminar Así Eso me dice No, no tiene que quedar Perfecto Y así Esto lo han dado Con puro choro Porque lo difumino Y lo difumino mal Entonces ni se nota Si quieren hacerlo Háganlo O sea La verdad a mí No importa Lo que importa Es la bolita ¿Saben? O sea Esto miren Ni se difumina O sea Si se difuminar Pero no es de que Wow Un paso importantísimo O sea Yo lo he hecho Lo hice hace Tres días Y ahorita como Necesitamos un maquillaje Completo Lo estoy haciendo Pero no es necesario Nunca lo hago A ver Y esto A veces no me sirve O sea A veces sí Y eso Entonces vamos a hacerlo Igual con la mano Y lo van a hacer Hacia abajo Lo van a extender Para que toda su nariz O sea No se vea como Solo una línea ¿Saben? Y como que Siguen su línea De la nariz Así y así Y ya Esto Más o menos Miren Así Y lo van a también Como bajar un poquito Pero no tanto O sea No como de que Sino como de que Ah Pero así O luego yo lo hago así Para que también se difumine Y ya O sea Si se nota la diferencia Amigo aquí Un poquito Ay Yo también me pegué Ay Dios mío Me dolió Me dolió Me dolió Amigo aquí Me pegué en el codo Con la mesa Me pegué Me pegué Ah Que iba el paso Ya Último paso Se los prometo El El que Se está poniendo de moda También todos O sea Estos son La misma marca Esto Igual Así Y una bolita Así Porque este se difumina muchísimo Porque es líquido Entonces Ahí Así Perfecto Dos puntitos Y van a decir Sí Pero esto va extendido Espérenme Y esto no va A mí no me gusta Que se vea una bolita Sino como que Solo mi nariz brille En el pedazo Que no le eché el contorno ¿Saben? O sea Como así O sea No que quede como una bolita Sino así Entonces Primero Vamos a quitar el exceso También con un papel Con esto Con lo que ustedes quieran Pero que se quiten Pasar Así Es mínimo ¿Saben? Si no se pone tanto Está bien Así O con el dedo O con Así ¿Vieron? O sea Lo bajé Ay Dios Me manché Lo bajé O sea Háganle así ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Vieron esa magia? Excelente Casi no se nota Pero en el sol Sí se nota Entonces Vamos con la nariz Se quito el exceso Porque ya ven Que le hice así Me manché Me manché Entonces Así Yo lo hago así Pero ustedes Lo pueden hacer así Para que quede como una bolita Como ustedes quieran Hay líquido Y uno normal Como polvo Yo quedo Hemos finalizado Este maquillaje ¡Bravo! ¡Bravo! Ya si se quieren poner blush Vamos a ponernos blush ¡Ay Dios! Un gloss Ya me acordé Dios mío Yo no sé de ponerme gloss Pero Por ustedes lo voy a hacer Listo Ahora sí Listo mi guaquis Miren Me gusta mucho Sinceramente Yo lo acompañaría Con una gorrita Y bueno mi guaquis Espero les haya encantado A mí me gusta mucho esto Lo hago casi diario Cuando voy a la escuela No Lo hago casi diario Entonces Háganlo Si quieren irse a la escuela Sí Si quieren salir así Si quieren estar todo el día Sí Háganlo Pero sí desmaquíense Cuando se duermen Entonces Bueno Cualquier cosa me dicen en los comentarios Yo se los respondo Espero les haya encantado este video Díganme Que quieren que haga más videos así ¿Quieren que algún día intentemos hacernos una sombra? Porque Pues vamos a intentarlo Jamás lo Bueno una vez lo hice Pero no lo grabé Así que bueno Espero les haya encantado este video Dejen un like Suscríbanse Si les gustó Si quieren otro contenido Si quieren otros videos Díganme Y bueno yo a su disposición A lo que les guste Espero les haya encantado Ya lo dije como mil veces Suscríbanse Síganme Síganme en mi Instagram Que estoy como Selwaki En mi TikTok Que estoy como Amiwaki Con doble I Pero también me pueden encontrar Como Selwaki Y bueno Besos Los amo Y tenemos que aventar una cosa Vamos a aventar esto Así que Chau Chau Chau